El segundo libro que es el manual del periodismo no sexista, donde pretendemos que desde todos los medios de comunicación, escritos, reales, televisivos, los diferentes periodistas, comunicadores y comunicadoras incluyan en su lenguaje cotidiano un lenguaje desde perspectiva de género, donde se incluya a la mujer, donde no sea un proceso excluyente que solamente generalicemos con el tema del hombre, sino que también hablemos de la mujer, de ellas, de donde podamos siempre hablar también en género femenino. Yo creo que es importante allí las pautas que están establecidas. Obviamente no solamente hemos hecho esto del libro, sino que ya hemos también trabajado un diplomado.